Guarda silencio. No hagas ruido. No digas nada. Porque ellos pueden escucharte. Que el menos rinda es el que tiene que irse. Eso no va a pasar, porque tú puedes ir rendimiento, pero tú, bajo ninguna circunstancia, vas a tocar un costeño. Es el momento de mayor tensión para un desafiante. Están 12 a las 8. Desafíos superhumanos. Caracol nos mueve la vida.